¡Sí! ¡Soy Robotnik y tengo por fin el poder de la Esmeralda Maestra! ¡Y nadie podrá detenerme! A menos que se suscriban al canal de Mr. Matter y vean todos sus vídeos, no hay otra manera de pararme. ¡Shadow, no puedes detenerme! ¡Soy ultrapoderoso! ¡Es hora de irnos y llevarnos la Esmeralda Maestra a otro lugar! ¡A Estudiopolis! ¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Matter aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes. Hoy les traigo un vídeo de Sonic Projector, amigos. Un vídeo de Roblox y de qué va a tratar este vídeo. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Bueno, el objetivo es mostrarles el evento de Sonic 2, la película que está sucediendo aquí en este juego. Vamos a mostrar los personajes, los Morphs, las animaciones, los escenarios también y vamos a ir a un lugar. Amigos, un lugar especial en el que dicen que están proyectando la película de Sonic. ¿Será verdad? Pues vamos a verlo en el vídeo. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más vídeos como estos en el canal. Y quédense hasta el final para averiguar si realmente están proyectando la película. Así que vamos a empezar primero por ir por los Morphs que están aquí en este lado, amigos. Ya saben que les dejo el link al vídeo. Digo al vídeo, al juego en la descripción. Y bueno, amigos, aquí tenemos los personajes de la película. Tenemos a Sonic, Sonic de la película, aquí con sus animacioncitas, amigos. Voy a ir al mapita, al mapita, el mapita. Voy a ir mostrando de uno por uno, ¿ok? Pero primero quiero ir al mapa. El mapa está en esta cosa que dice Teleporter. Aquí es donde te lleva directito al mapa, donde podrás ir a todas las ciudades que quieras. Y bueno, ese es un juego de roleplay, amigos. Es de noche. Y bueno, no importa, ni modo. Ya se va a hacer de día. Pero bueno, ahora los personajes tienen habilidades. Cuando yo los probé, miren este Super Sonic, qué bonito, ¿eh? Cuando yo los probé, no tenían habilidades únicas. Solamente podías correr y ya. Pero ahora, miren, soy tiene el espindas y tiene el homing ataque el de la película, ¿eh? No tengo un lugar. ¡Uh! Ah, aquí podemos verlo bien, ¿eh? Miren nada más. Aquí podemos verlo bien en el taller de Tales. ¡Oh! Aquí tenemos el Red Torneo. Que sale en la película. Que bueno, también es el Red Torneo clásico de los juegos. ¡Qué bonito, ¿eh? Muy bien, muy bien. Me ha gustado eso, ¿eh? Me ha gustado eso. Aquí lo podemos ver más a detalle. Así, en primera persona. ¡Qué bonito que se ve! ¡Ah! No, tengo que salir de aquí. No me veo, no me veo. ¿Qué está pasando? Ahí está. Ok. Volvamos al taller de Tales. Y vamos a cambiar de personaje. Aquí tenemos la animación de correr. Ya la vieron, ¿eh? Muy bonita. Bueno, vamos a cambiar de personaje, amigos. Es aquí, si no me equivoco. Ajá. Y luego vamos a los Morphs. Y aquí tenemos al Tales. Vamos a ir al mapa otra vez. Y te lleva justo al lugar donde te habías quedado. Eso está genial, ¿eh? Muy buena interfaz. El juego ha cambiado bastante. Aquí ya tenemos al personaje. Lo pueden ver bien. Vamos a ver cómo se ve mientras corre. ¡Ay! Qué bonita animación de correr, ¿eh? Cómo se puede hacer un muy buen Roll Pro y aquí. Y también se pueden hacer hasta unas carreras. Vamos a ver qué habilidades tiene Tales. ¡Volar! ¿Puede volar? Ok. Justo como debería. Pues es Tales. Si no vuela, no es Tales, ¿ok? Si no vuela, no es Tales. Pero tendrá otra habilidad. Sonic tenía una habilidad con la E. Parece que no. Parece que no. La única habilidad que tiene Tales es volar. Aquí tenemos a Tales de la película en su... A ver. ¡Ah! Ahí está. En su Red Tornado. Muy bonito que está, ¿eh? Ya se está haciendo el día. Vamos a volver aquí a la casita de Tales. Bueno, en el taller de Tales. Y vamos por los personajes. ¡De vuelta al mapa! ¡De vuelta al Morphe! ¡Nocles de la película, por favor! ¡Uf! ¡Se ve genial, eh! ¡Se ve genial! ¡Vamos a la casita de Tales! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! Aquí podríamos hacer un muy buen roleplay, eh. Miren, aquí como que... Knuckles de la película aquí sentadito y reunido con todos sus amigos de la película estaría genial. Se puede hacer un muy buen roleplay. Pero ya estamos afuera. ¡Porque ya es de día! ¡Miren esa cadena! ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Quiero subirla! ¡Ojo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Uf! ¡Hola, Master Emerald! ¡Nocles de la película aquí está tu Master Emerald! ¡Tienes que protegerla! ¡Tienes que protegerla! ¡No me da ningún logro por ir a la... Por ir a la Esmeralda maestra, eh! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Pero bueno, así se puede. Ahora vamos para abajito. Eh... Creo que las habilidades... Ok, la habilidad simplemente puede volar. Esa es la habilidad. Bueno, no volar, sino caer con estilo. Jeje. Planear. Es lo que puede hacer. Puede hacer el espindas. ¿No? ¡Qué extraño! Este es un teleporter, amigos, que te lleva a cualquier parte del mapa. Aquí tenemos una publicidad de Sonic 2, la película. Hay publicidad por varias partes del escenario. Oh, una pista de baile con postes de Sonic de la película, eh. Digo, con la película de Sonic 2. Jeje. Lo malo es que no hay emotes. No hay emotes, amigos. Eh... Nope. No hay emotes. A ver, aquí... Solamente puedes poner rostros. Y ya, es todo. Pero no hay movimientos. Vamos de vuelta. A traer al Eggman. Ay, miren. Y si le ponen en forms, te da diferentes formas de Knuckles, pero... Pero no son de... De la película. Son de otros, ¿no? Vamos ahora sí a Eggman. Y vamos a ir directito al mapa donde estábamos. Oh, miren nada más. Este Eggman está genial. Está bien genial. Se ve muy bonito. Tendremos que ir al Estudiópolis para ver si realmente están proyectando la película, eh. A ver, los... Quiero ver. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. ¿Qué es lo que iba a ver? ¿Qué iba a ver? ¿Las habilidades? No tiene habilidades. Es un humano completamente común y corriente. Pero... Pero si vamos acá arriba... Si vamos acá arriba... Oh, oh, oh. Oh, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Bueno, quiero ir al Force. Shadow, no puedes detenerme. Soy ultrapoderoso. Es hora de irnos y llevarnos a la almeralda maestra a otro lugar. A Estudiópolis. Oh, puedo volar. Puedo volar. Esto va a servir. Esto va a servir, pero yo no quiero ir con Robotic de la película. la quiero ir con él con con sonic de la película así que vamos a explorar con sonic va a ir o que por cierto amigos los anillos aquí pueden usarlos para comprar personas para comprar mascotas que son chavos ahora vamos a acá a sonic eso es si le ponen en forms no hay un super sonic de la película solo un super sonic normal ok entonces no no nos sirve de nada eso de vuelta alma vida y ahora es hora de ir a estudio polis a ver estudio polis estudio polis donde estará donde estará la ciudad de sonic la película estamos viendo el televisor que es esto son y que ex eso ni que es y tiene varios canales no puede ser qué bonito a ver es todo si es todo amigos bueno es hora de ir a ver la película de sonic 2 no sí dónde estará sunset city sunset city esto es sunset city tengo que ir a estudio polis tengo que ir a estudio polis estudio polis estudio polis es la ciudad moradita que está por allá a buenos días esto no es estudio polis debe ser ese que está ya lo encontré amigos ya no estoy ya lo encontré por allá hay que cruzar la playa y ver al coast y aquí está amigos se están proyectando estudio polis digo sonic 2 la película en estudio polis miren los anuncios para tanta tarapa vamos a ver al club disculpen estoy buscando sonidos la película escuché que aquí hay un amigo escuché aquí que 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 hay un teatro de un cine es verdad a ver hoy es una heladería de mané pero estoy buscando el cine no la heladería o la cafetería esta cosa lo que sea aquí 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 está la entrada aquí está la ventana miren aquí está la promoción la promoción la promoción vamos a ver será cierto y ok ese es el casino pero a ver yo quiero ir a ver la película uy qué es esto es el cine esto parece el cine chau in space amigos chau in space y en mi mismo starlight también están proyectando sonidos de la película pero pero no hay más señor yo quiero yo quiero ver sonidos de la película aquí en pero no encuentro la función no hay otra función amigos esperen amigos esperen esperen ya lo encontré miren no lo había visto pero aquí está la función aquí está la función o sea no sabía que estaba aquí pensé que estaba ya dentro de estudió polis pero no está aquí amigos tenemos que ir directo a ver la película de sonic 2 a ver aquí dice aquí dice sonic movie it's cool sonic movie it's cool sonic movie it's cool y vamos en alfombra roja amigos alfombra roja oh aquí tenemos las este las estrellas de sonic de hedgehog la publicidad subimos por aquí oh ahí está ahhh jaja espere palomitas oh lo 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 so ah quiero palomitas te supone que tengo mis palomitas aquí está ok muy bien amigos ya estamos listos para ver la película de sonic 2 miren nada más amigos comiendo las palomitas con sonic viendo la película de sonic 2 jaja bueno gente de youtube vayan a ver la película de sonic 2 está espectacular espero que les haya gustado el vídeo de ser así por favor denle like compártelo y suscribanse no olviden activar la campanita y le mando un saludo a toda la gente genial que apoya mi canal comentando mis vídeos compartiéndolos y dejando su like que están apareciendo en pantalla ahora mismo y nos vemos hasta la próxima chao a a a a a a a a ¡Gracias!